Amigos, el día de hoy vamos a reaccionar a Shin Sonic Takes, no es un monstruo de Sonic Takes animación Vale, esto está increíble y va a estar más increíble si te quedas a verlo En serio, no te vas a perder nada de esto, va a estar increíble Te prometo que esta reacción va a ser fabulosa Así que bueno, vamos a comenzar Porque Homestrone en español es el mejor youtuber de animaciones Así que vamos a darle y comenzamos chicos, pero no es cierto Antes de comenzar, te pido que te quedes hasta el final si es que te ha gustado mi video Darle like y suscríbete amigos, vamos allá ¡Comenzamos! No es un monstruo, vamos a ver esto de monstruo ¿Qué pasa? No ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo chicos? ¿Qué está haciendo? No, es que él no es malo Él quiere literalmente salvar a todos sus amigos Porque Shin Sonic Takes cayó en la trampa de Eggman Y así es chicos, él lo volvió y lo convirtió en lo que actualmente conocemos de Shin Sonic La verdad es que eso no se hace Y la verdad es que también Shin Sonic Takes tiene un gran corazón Y es una buena persona Así que bueno chicos, pues vamos a ver qué es lo que pasa Porque estaba persiguiendo a Tails y a Nukuls Vamos a ver ¡Pero monstruo! ¡Ya muere! ¡Muere! ¿Por qué no te mueres? No man ¿Por qué no te mueres? Vale, vale ¿Qué pasa con colas amigos? ¡Con colas! ¿Qué pasa? Vale, es que él no es malo Vamos a ver Porque Shin Sonic Takes nos va a contar la historia de por qué surgió y por qué está así Vamos a verlo chicos ¡Ya ves así! ¡Yo no soy un monstruo! ¡Detente! ¡Ya verás! ¡No me comas Sonic! ¡No! ¡Ven! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¿Qué te pasa monstruo? ¡No soy un monstruo! ¡Mira! ¡Soy bueno y feliz! Vale, que lo ha acariciado y todo a Tails, vale Pero no puede ser Nukuls parece que sigue creyendo que es un monstruo Sonic Y eso no es nada bueno, nada agradable La verdad chicos Porque no sé ustedes Pero yo también pienso que Shin Sonic es bueno en el fondo No lo sé Y creo que puede volver a ser el mismo Sonic carismático que era siempre, amigos Vamos a ver ¿Qué? Sí, vamos Solo quiero volver a la normalidad ¿Ora qué? ¿Otra vez? ¡Oye fenómeno! ¡Ríndete! No, vean nada más ¡Sí! ¡No entienden nada! ¡No es mi culpa! ¡Tómalo! No puede ser ¿Cómo lo balancean y todo, eh? ¡Eso no! ¡Amigos no! ¡Sigue vivo! ¡Fuego! ¡Sigue vivo! ¡Fuego! ¡No, no tenemos que ayudarlo! ¡Estás loco no! ¡Acompáñame! ¡Tails! ¡Es suicidio! ¡Y dije que no más! ¡Refuertos! ¡Ay! Si no van a ayudarme entonces lo haré por mi cuenta Necesito más estragas y volveré a la normalidad Vale, es que se ha enojado de que le disparen Y obviamente es comprensible que se enoje Porque no le están ayudando a los policías Y él está diciendo que es bueno Y obviamente si no te creen Lo más probable es que ataques a las personas que no te creen Y te enojes con ellas también Así que vale chicos, pues a mí se me hace algo pues feo, ¿no? Algo feo que ocurra este tipo de cosas Y vamos a ver qué pasa con Shin Sonic ¡Rayos! ¡Muere infeliz! Vale ese pelón Ey, está pelón ¿A dónde están peinados? ¿A dónde están peinados, amigo? ¿A dónde están peinados? Veamos a ver qué le hace al pelado ¡No! ¡Qué mal aliento! ¡Hala! ¡Hala! ¡Sonic, detente, por favor! ¡No lo hagas! ¡Morirá! ¡Sonic, tranquilo, hermano! No pasa nada, Sonic ¡Tú lo harás! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Sonic nunca lastimaría a nadie! Es verdad Sonic no le haría daño a nadie, amigos A nadie que se la atraviese Porque Sonic es bueno Sonic es bueno Y Shin Sonic también lo es Así que vamos a ver qué pasa con él Yo creo que Tails tiene la capacidad Para hacerlo retomar la conciencia Y hacerlo otra vez Llevarlo al camino del bien, ¿no? Que eso es lo que Lo que le falta a Sonic Eso es Llevarlo al camino del bien, amigos Ah, vale Aquí nos va a explicar Cómo es que pasó Y se convirtió En un ser Demoníaco, amigos Como ya lo hemos visto, ¿eh? Como ya lo hemos visto Y lo hemos guachado Vamos a ver qué ocurre No, no, no Vean nada más Se los terminó comiendo a todos Prácticamente porque Eggman Lo ha engañado, ¿eh? Lo ha engañado Y lo ha hecho así, amigos De verdad Que eso no me lo creo ¿Qué pasa con él? No vean nada más A la bestia Se lo ha comido a todos Vale, es que aquí sí parece malo Y obviamente Todos los que podrán conocer a Sonic Se darán cuenta de esto, amigos No puedo creerlo Pero vale Se ha comido aquí a alguien Y vamos a ver qué es lo que procede Después, amigos Vale, vean nada más No, Eggman también se lo ha comido No puede ser O sea que prácticamente Se ha comido a todos los del mundo de Sonic Hasta Tails Hasta Tails se lo poseyó Ah, vale, vale, vale Este ya es otro capítulo, ¿verdad? El otro termina ahí Y ok, vale Bueno, es que nos han dejado Prácticamente con la incógnita ¿De qué pasó con Shin Sonic Takes? O nos están explicando ¿Qué ocurrió aquí? Vean esta Tails Se ha convertido En algo Algo raro Vale, Sonic gigante No quiero comer No Mi cola Sonic Intenté controlar Sonic Pero muy débil A pesar de que le advertí que llegara Él intentó ayudarme Soy un monstruo Solo dime No Robotnik hizo esto Oh no Esa quema debe causarlo Debo llevarla lejos Es la esmeralda que necesito Esa esmeralda iba a volver No será normalidad Vamos, no seas un debilucho Debo controlarme Ahí está la gema chicos La gema que devuelve a todos A la normalidad Ah, por eso la quiere Para que vuelva a la normalidad Ya vieron chicos Pero bueno Vamos a ver qué ocurre Porque de verdad Que está tremendo esto Amigos perdón Lo siento Y eso fue lo que pasó A mi padre Ya termina de morir Ah, ok Si hiciera la misma historia Ya decía yo Que se me hace raro Que cuenten dos historias a la vez Pero sí Efectivamente son dos Son las dos historias Que nos contaban estos chavales Y bueno Vamos a ver qué ocurre Si quieres que sea malo Lo seré No, se lo ha muerto ¿Estás loco? Se lo ha matado Es la transformación Te detendremos Ya basta Los mato No, no, no A la bestia No puede ser La primera vez Que veo animaciones De Homestrond De esa manera Donde mate A cualquier personaje Y eso De verdad Me tiene Vuelto loco Chicos ¿Qué Sonic? Sonic Sonic Tú no eres malo Sonic Tú no eres malo Eres bueno Yo confío en ti La esmeralda Ay, mi dinero Mi cabeza Ahí está la esmeralda Ay, ¿qué me pasó? ¿Volviste a... Ahí está la esmeralda Volvió a Sonic A la normalidad Y es hora Lo que todos estuviera Estábamos esperando Y estábamos Entusiasmados Que Sonic Volviera a la normalidad Y efectivamente Lo hizo Gracias a la gema Que tiene Nukuls Y vale Eso de verdad Que es fantástico Y aquí están Los tres amigos Tails, Sonic Y Nukul Chicos Es de verdad Fantástico A mí me encanta Ver mucho esto Así que bueno chicos Pues yo hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Si te ha gustado esto No olvides dejar tu like Suscribirte, comentar Y activar la campanita ¿Vale? Vamos a estar trayendo Muchas más reacciones De esta increíble serie Y más de Home Store En español Así que nos estamos viendo Y hasta la próxima chicos Un chao a todos Y un abrazo Tremendo ¿Vale? Tremendo Adiós